Por teléfono me enseñó unos camiones y yo le dije de un camión que sí me interesaba. No desea ser identificada por temor, me afirma la señora, pero lo que comenzó como una gran ilusión por comprar un camión para transportar sus productos de venta se convirtió en un litigio que ya está en las Cortes de Menor Cuantía, Small Claims del Condado de Los Ángeles. Fui a su casa, entregué el total de cinco mil dólares. ¿Cash o con cheque? Cash. Dinero que había pedido prestado, afirma. Este es el recibo que él le entregó a ella el 29 de abril del año pasado. La señora me cuenta que un conocido la recomendó al vendedor. Siempre me decía que el carro ya venía, que venía de Texas y que el carro venía después de otro lugar. Te lo voy a entregar en dos días, nada más estoy dando el ok del DMV jamás. Él se presentó a mi casa para entregarme el vehículo. Agrega que, cansada de la situación, presentó sus quejas al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Dos, porque no le llevó el vehículo. Y uno, por supuesto, disturbio por parte del vendedor. Norma Roque de Univisión 34, con respecto al caso de la camioneta. Estoy haciendo un reportaje y me gustaría mucho tener la oportunidad de entrevistarlo y que me cuente su lado de la historia. Me comuniqué con el vendedor, quien me respondió que el asunto está en manos de su abogado y de las cortes, que él también había demandado a la señora por supuesto acoso. Me dijo que me enviaría los documentos, pero no los he recibido. También me comuniqué con el departamento del sheriff, aún esperando su información. Le hablaron para decirle que me tenía que entregar el dinero y él quedó que a los ocho días me iba a entregar el dinero en un lugar de policía, pero nunca llegó. Mientras tanto, en la Comisión Federal de Comercio le aconsejan que antes de comprar un vehículo usado, manéjelo, revise el título de propiedad, investigue el historial y pida la inspección de un mecánico. ¿Qué aprendió de esa situación? La verdad es algo bien triste y aprendí a no ser tan confiada. Nunca lo he sido, pero esta vez me anhelo de tener un carro para trabajar. Ambas partes tienen cita en una corte superior del condado de Los Ángeles aquí en Belflauer, pero la señora me dijo que la vez anterior que él fue citado no se presentó. Veremos qué pasa en esta ocasión. En Belflauer y en vivo soy Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios. Regresamos ahora a nuestros estudios.